Todas las mañanas me pregunto al despertar, ¿qué amará hoy? Cantautor mexicano nacido en Monterrey, quien actualmente es solista y antes era vocalista de la banda Panda. Hoy te presentamos el top 5 de las canciones de José Madero. Que estando así en singular, puedo ser plural. Plural siendo singular es el primer sencillo del primer disco de José Madero. El género de este disco es muy diferente al que estaban acostumbrados todos los fans cuando él estaba en Panda, ya que en este se le ve tocando un ukelele. Esta canción forma parte del álbum Noche. La descripción de este disco, según el cantautor, es como un álbum cínico, negativo y realista. Algunos de los fans creen que en el video musical se muestra a José Madero enterrando todos los malentendidos que surgieron a partir de su álbum Carmesí. Hacia atrás, sin voltear. Caballeros Británicos forma parte del álbum Alba, dentro del cual incluye canciones que evocan a la infancia de José Madero. Alba habla de nostalgia y esperanza, mientras que su contraparte Noche toca temas más oscuros. Esos cuatro elementos, narrativa ni el álbum. Final Ruin es el segundo tema inédito de la carrera del cantante Reggio Montano. Con esta canción sorprendió a sus fans cuando se presentó acompañado de mariachi y vestido de charro. Padre Nuestro es el presencillo del álbum Salmos, que es el más reciente del cantautor. La gira de este comenzó el 2 de noviembre del año pasado. En esta canción se habla de la pérdida de la esperanza en búsqueda de la ayuda divina. ¿Qué piensas de este top? ¿Estás de acuerdo? No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de José Madero? Mi nombre es Karina Romero, esto fue Música, hasta la próxima.